JAJA Jaja! ¡Pançi! ¿Panchi,快é? Ay, yo te perdono, yo te perdono ¡Au! Jajaja Ay, yousto se cag куда Es clase! clase barrecas porque acabaron de ir jerando Jajaja y como hizo aquí uno y otro ¡Vaya, coquillo! ¡Vamos a tirarnos! ¡Vamos a tirarnos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Más rango, malas rango! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja! ¡Y este es re-bolú! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ja, ja! ¡Aaah! ¿Quién está subiendo a la escalera? ¡Au! ¡Me aplastaron! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a tirarnos todos juntos! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Métame! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! 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 anda! Me pude estrenar a las manos La arena, la arena Dame un break Esperate, yo me voy a acostar aca Esta ahí, y tu dime, yo me pongo aquí A la luz Mira gente, Panshy murio Ya es tu equipo de Mediapan Panshy, Panshy, Panshy Y la diablo, ya murió Ya fuera vivo, por donde viene esa corría Por ahí viene alguien No, 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 no Moses ¡Más tal si corre, corre! Dios mío, Ankeri, no corre Corre, corre, corre Los perdimos, los perdimos Espera, espera, espera Escúchale una pregunta No voy a hacer nadie, pero también definitely juguen en la cara Escúchale más back Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. No, 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 no. Fantastic, no, vente, vente. Fantastic, Fantastic, yo te digo si viene alguien, corre para el lado mío. ¿ok? ¿Dónde, dónde usted está metido? Estamos... Estamos campeando, loco ¿Qué va a esperar? Ya te metí en un pedo... ¡Corre! 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 ¡Corre Cállate mío Cómete patasí, cómete ¿Qué es lo patasí? Tú estás ahí arriba ¿Quién le va a contar? Uno, dos Tres ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está! ¡Está!